Deslúmbrate con nuestro 10% de descuento en toda la tienda más 3, 6 y 9 meses sin intereses. Encuentra desde trajes de baño, pijamas de satín hasta lencería de novia. Solo hasta el 30 de mayo. Realiza tu pedido por WhatsApp. Hola, buenos días, qué gusto saludarle. Hoy martes estas son las noticias. China librará a una periodista encarcelada durante 4 años por documentar las primeras fases del brote del COVID-19. Además, se registran 204 incendios forestales activos en todo el territorio mexicano. Ha confirmado la CONAFOR. También rescatan a tres náufragos cerca de Puerto Progreso. Davas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Martes avasallante. Hoy estamos a martes 14 de mayo. Transitamos en el día 135. Faltan 231 días para cerrar este año 2024. Hoy tenés un martes de rotundo éxito. Vámonos de lleno a la información. El Centro Hidrometeorológico de Mérida nos informa que para hoy martes se pronostican temperaturas máximas de 38 a 40 grados en la costa yucateca y de 42 hasta 44 grados en Mérida. En los próximos días, la influencia de un extenso sistema anticiclónico mantendrá estas condiciones de tiempo estable en la península de Yucatán. No hay posibilidad de lluvias. El ambiente despertino será de caluroso a extremadamente caluroso y se establecerá un evento de viento de surada de 20 a 40 kilómetros por hora, pero que podría alcanzar ráfagas hasta 45 kilómetros por hora. Es aire caliente. Las autoridades meteorológicas informan que continuará el ambiente caluroso en extremo, con cielo, como le comento, mayormente despejado. Finalmente, no hay ningún pronóstico de lluvias. Lo preocupante es que para hoy martes advierte de una sensación térmica. Prepárese de 50 hasta 52 grados de temperatura y peligrosa radiación ultravioleta. Vamos ahora a conocer esta mañana lo que hoy en Yucatán es noticia. Elementos de la Secretaría de la Marina rescataron a tres náufragos extranjeros que se encontraban a la deriva, a borde de una embarcación menor aproximadamente a 77 kilómetros al noreste del puerto de Progreso. Este operativo de rescate se realizó luego de recibir la llamada de emergencia por parte de una embarcación pesquera que finalmente dio la alerta a las autoridades navales en la costa yucateca. Es así como personal de la décima tercera zona naval adscrita a la séptima región naval, Zarpo, en una embarcación tipo Defender para iniciar este operativo de rescate con personal de la estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia marítima en Yucalpetén y de sanidad naval. Finalmente, fue así como se dio el rescate de estas tres personas náufragos. Posteriormente, arribaron al muelle de resguardo marítimo federal del puerto de Abrigo en Progreso, Yucatán, y fueron canalizados a las autoridades correspondientes, que en este caso es al servicio del Instituto Nacional de Migración para recibir el apoyo y finalmente humanitario a estas tres personas que finalmente fueron atendidos en Altamar, donde permanecían simplemente a la deriva. Así que es parte de la información que será a conocer hoy en el territorio de la noticia. Vamos ahora al escenario de la información internacional. Se espera que las autoridades chinas pongan finalmente ya en libertad a una periodista ciudadana encarcelada durante cuatro años por haber estado documentando, investigando las primeras fases del brote del COVID-19 desde la ciudad de Wuhan, en el centro del país, durante el 2020. Shang Shang, de 40 años, llegó a Wuhan a principios del 2020 desde Shanghái, donde residía y publicó testimonios de primera mano desde hospitales abarrotados, incluso calles vacías, que ofrecieron finalmente una imagen de la pandemia más desoladora que el reporte oficial. Ahora bien, tras varios meses de reportajes, fue finalmente detenida y encarcelada en mayo del 2020. Se declaró en huelga de hambre a fines del mes de junio. Hoy finalmente se espera que quede en libertad tras cuatro años de cárcel por haber estado investigando el nacimiento del SARS-CoV-2, el COVID-19. De la noticia nacional de hoy martes, la Comisión Nacional Forestal, conocida como la CONAFOR, nos informa esta mañana que se han registrado ya y confirmado 204 incendios forestales activos en 24 estados que afectan 93,258 hectáreas. La CONAFOR está reportando que estos datos fueron registrados luego de que se han registrado temperaturas máximas de 46 grados en estados como, por ejemplo, Guerrero, pero también se asoma peligrosamente el estado de Zacatecas. En este reporte oficial de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR se registró 31 incendios activos en Chiapas, 29 en Guerrero, 22 en Chihuahua, 19 en Jalisco, 15 en Michoacán, 15 también en Oaxaca y 11 en Durango, donde hubo mayor afectación en los siniestros fue, por ejemplo, en Guerrero, en donde abarcan 44,593 hectáreas. En Oaxaca hay 6,803. En Durango, 6,613. Y en San Luis Potosí, 6,019. México está ardiendo. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy les puedo compartir. Y el decreto de hoy martes, si naciste para destacar, ¿para qué buscas encajar? Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme la enorme oportunidad y el placer de saludarles, informarles y mantener abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Todos los mensajes son bienvenidos. Así que, damas y caballeros, ánimo, excelente martes. Buenos días. Gracias.